Y nos fuimos, Panchito en el teclado, Cristian Cáceres en el bajo, Daniel Nelis en la guitarra, Rodríguez Núñez en la acordeón, Daniel Núñez en las transacciones, con ustedes, Hugo Bravo, Hernán, Hernán, Hernán. Muchas gracias, gente linda, por bailar nuestra danza como corresponde, simplemente un pañuelo, mirándose a los ojos y hacerlo con el corazón. Mi vida, déjame, ese mañana es mi vida que me falta, a la paciencia y rosa. Mi vida que me falta, a la paciencia y rosa, mi vida también es, vamos a enganchar, mi vida cuando no hay correspondencia y rosa. Mi vida, déjate de ser variable y rosa. Mi vida, déjate de ser variable y rosa, mi vida también es, vamos a enganchar, mi vida también es, vamos a enganchar, mi vida también es, vamos a enganchar. Mi vida, déjate de ser variable y rosa, mi vida también es, vamos a enganchar.